Grupo Crónica junto a DonBalón.com presenta la guía de la Copa América Chile 2015. Una edición especial de 80 páginas a todo color. Los equipos, las figuras, los estadios, todas las estadísticas, análisis y los jugadores históricos de cada selección. Tenéla a partir del domingo 31 de mayo por 20 pesos. Y si recortás el cupón de la tapa del diario te la llevas por solo 15 pesos. ¿Qué esperás para tenerla? Mete un pique y encará hacia el kiosco.